Negra rara ve, te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Damas con fama Y cama alta gama Y corazón partido Por noche no hay fan Y que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Pin y Netflix Voy en tren En tono 15 Estoy diciendo neto, baby Nera rara vez Te vi ventando con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Nera rara vez Te vi ventando con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Gamas con fama Y camas altas, gamas Y corazón partido Fonos llenos, fanes Que llaman Y solo atiende el mío Vamo a vernos con frío, calor Ping me, Netflix Voy en tren Entro no, 15 Estoy diciendo neto, baby Nera rara vez Te vi ventando con aquel No lo sé No me voy a meter, pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor ya está al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amor te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor ya está al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amor te sigo amando Negra rara ve, te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter, pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor ya está al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amor te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor ya está al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amor te sigo amando Camas con fama y cama, esta gama y corazón partido Fono lleno de fanes que llaman y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Pin y Netflix, voy en tren En tono 15 estoy diciendo neto, baby Negra rara ve, te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter, pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor ya está al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amor te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor ya está al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amor te sigo amando Negra rara ve, te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter, pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor ya está al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amor te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor ya está al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amor te sigo amando Damas con fama y cama alta gama y corazón partido Fono lleno de fanes que llaman y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Pin y Netflix voy en tren En tono 15 estoy diciendo en el top, baby Pinera rara vez, te vi bien, tanto como aquel No lo sé, no me voy a meter, pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor ya está al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amor te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor ya está al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amor te sigo amando No era rara vez, te vi bien, tanto con aquel No lo sé, no me voy a meter, pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor ya está al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amor te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor ya está al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amor te sigo amando Dama con fama y cama alta gama y corazón partido Fono lleno de fanes que llaman y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Pin y Netflix voy en tren En tono 15 estoy diciendo neto, baby Pinera rara vez, te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor ya está al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amor te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor ya está al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amor te sigo amando Nera rara vez, te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor ya está al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amor te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor ya está al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amor te sigo amando Damas con fama y cama, el tac damas y corazón partido Fono lleno de fanes que llaman y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Ping y Netflix, voy en tren En tono 15 estoy diciendo en el top, baby Nera, rara, rara, ve, te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor ya está al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amor te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor ya está al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amor te sigo amando Nera, rara, rara, ve, te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor ya está al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amor te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor ya está al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amor te sigo amando Damas con fama y cama, esta gama y corazón partido Por noche no hay fanes que llaman y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Pin y Netflix voy en tren En tono 15 estoy siendo honesto, baby Nera, rara, rara, ve, te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor ya está al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amor te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor ya está al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amor te sigo amando Nera, rara, ve, te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor ya está al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amor te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor ya está al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amor te sigo amando Dama con fama y cama, el tagama y corazón partido Fono lleno de fanes que llaman y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Pin y Netflix, voy en tren En tono pifín estoy diciendo neto, baby Nera, rara, ve, te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor ya está al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amor te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor ya está al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amor te sigo amando Nera, rara, ve, te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor ya está al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amor te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor ya está al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amor te sigo amando Camas con fama y camas, ta gama y corazón partido Fono lleno de fanes que llaman y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Pin y Netflix, voy en tren En tono 15 estoy diciendo neto, baby Nera, rara, ve, te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor ya está al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amor te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor ya está al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amor te sigo amando Nera, rara, ve, te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor ya está al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amor te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor ya está al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amor te sigo amando Gamma con fama y camalta, gamma y corazón partido Fono lleno de fanes que llaman y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Pin y Netflix, voy en tren En tono 15, estoy diciendo neto, baby Nera, rara, ve, te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor ya está al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amor te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor ya está al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amor te sigo amando Nera, rara, ve, te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor ya está al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amor te sigo amando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor ya está al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amor te sigo amando Cama con fama y cama, esta gama y corazón partido Fono lleno de fanes que llaman y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Ping y Netflix, voy en tren En tono 15, estoy diciendo neto, baby Nera, rara, ve, te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor ya está al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amor te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor ya está al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amor te sigo amando Nera, rara, ve, te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor ya está al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amor te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor ya está al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amor te sigo amando Camas con fama y camas, ta gama y corazón partido Por no sé, no hay fanes que llaman y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Ping y Netflix, voy en tren En tono 15, estoy diciendo neto, baby Nera, rara, ve, te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor ya está al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amor te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor ya está al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amor te sigo amando Nera, rara, ve, te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor ya está al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amor te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor ya está al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amor te sigo amando Dama con fama y cama, el tag dama y corazón partido Fono lleno de fanes que llaman y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Pin y Netflix, voy en tren En tono 15 estoy diciendo neto, baby Pinera rara vez, te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor ya está al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amor te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor ya está al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amor te sigo amando Te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor ya está al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amor te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor ya está al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amor te sigo amando Dama con fama y cama, esta gama y corazón partido Fono lleno de fanes que llaman y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Ping y Netflix, voy en tren En tono 15 estoy diciendo neto, baby Pineda rara rara vez, te vi bien, estando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor ya está al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amor te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor ya está al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amor te sigo amando Nera rara vez, te vi bien, estando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor ya está al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amor te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor ya está al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amor te sigo amando Damas con fama y cama alta gama y corazón partido Fono lleno de fanes que llaman y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío, calor, ping, mi Netflix, voy en tren En tono 15 estoy diciendo neto, baby Nera rara vez, te vi bien, estando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor ya está al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amor te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor ya está al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amor te sigo amando Nera rara vez, te vi bien, estando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor ya está al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amor te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor ya está al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amor te sigo amando Cama con fama y cama alta, gama y corazón partido Fono lleno de fanes que llaman y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Ping y Netflix voy entran En tono 15 estoy diciendo neto baby Nera rara vez, te vi bien, estando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor ya está al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amor te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor ya está al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amor te sigo amando Nera rara vez, te vi bien, estando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor ya está al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amor te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor ya está al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amor te sigo amando Cama con fama y cama, esta gama y corazón partido Fono lleno de fanes que llaman y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Pin y Netflix voy en tren En tono pifín estoy diciendo neto baby Nera rara vez, te vi bien, estando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor ya está al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amor te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor ya está al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amor te sigo amando Nera rara vez, te vi bien, estando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor ya está al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amor te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor ya está al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amor te sigo amando Dama con fama y cama alta gama y corazón partido Por noche no hay fanes que llaman y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Pin y Netflix voy en tren En tono 15 estoy diciendo neto, baby Pin era rara rara vez, te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor ya está al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amor te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor ya está al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amor te sigo amando Nera rara vez, te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor ya está al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amor te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor ya está al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amor te sigo amando Como perro a su amor O36 El Noto El Noto ¿Volutamente El Y El Noto Este El Noto Con fama y cama, el taga, el corazón partido Fono lleno de fanes que llaman y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío, calor, ping, mi Netflix, voy en tren En tono 15, no estoy diciendo neto, baby Nera rara, ve, te vi bien, estando con aquel No lo sé, no me voy a meter, pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas, entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te saldo de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te saldo de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Nera rara, ve, te vi bien, estando con aquel No lo sé, no me voy a meter, pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas, entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te saldo de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te saldo de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Camas con fama y cama, esta gama y corazón partido Fono lleno de fanes que llaman y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Ping y Netflix, voy en tren En tono 15 estoy diciendo neto, baby Nera rara, ve, te vi bien, estando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas, entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te saldo de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te saldo de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Nera rara, ve, te vi bien, estando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas, entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te saldo de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te saldo de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Cama con fama y cama alta, gama y corazón partido Fono lleno de fanes que llaman y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Ping y Netflix, voy en tren En tono 15, estoy diciendo neto, baby Nera rara, ve, te vi bien, estando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te saldo de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te saldo de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Nera rara, ve, te vi bien, estando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te saldo de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te saldo de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Dama con fama y cama, esta gama y corazón partido Por no sé, no hay fanes que llaman y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío, calor, ping me, Netflix, voy en tren En tono pifín, estoy siendo honesto, baby Nera rara, ve, te vi bien, estando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te saldo de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te saldo de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando No lo sé, no me voy a meter Pero te noté a ver mentirosa Cuando te besé sentí que voy a sentir Y te gozan, entonces supe que Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Tengo incondicional como perro A su amo te sigo amando Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Tengo incondicional como perro A su amo te sigo amando Dama con fama Y cama alta gama Y corazón partido Fono lleno de fanes Que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Ping y Netflix Voy en tren En tono 15 Estoy diciendo en el top Baby En tono 15 Y no lo sé No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te beses Sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escucha eso al lado de mí Lo vi incondicional Como perro a su amor te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escucha eso al lado de mí Lo vi incondicional Como perro a su amor te sigo amando Negra rara ve Te vi bien Estando con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté Agro mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escucha eso al lado de mí Lo vi incondicional Como perro a su amor te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escucha eso al lado de mí Lo vi incondicional Como perro a su amor te sigo amando Cama con fama y cama Taca gama y corazón partido Fono lleno de fanes que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Ping y Netflix voy en tren En tono 15 estoy diciendo neto baby Negra rara ve Te vi bien Tanto como aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé Sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escucha eso al lado de mí Lo vi incondicional Como perro a su amor te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escucha eso al lado de mí Lo vi incondicional Como perro a su amor te sigo amando Negra rara ve Te vi bien Tanto como aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé Sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escucha eso al lado de mí Lo vi incondicional Como perro a su amor te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escucha eso al lado de mí Lo vi incondicional Como perro a su amor te sigo amando Cama con fama y cama Esta gama y corazón partido Fono lleno de fanes que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Pin y Netflix voy en tren En tono 15 estoy diciendo neto baby Negra rara ve Te vi bien Tanto como aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé Sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escucha eso al lado de mí Lo vi incondicional Como perro a su amor te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escucha eso al lado de mí Lo vi incondicional Como perro a su amor te sigo amando Nera rara ve Te vi bien Tanto como aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté, agro mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se cante sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Yo vi incondicional Como perro a su amo te sigo amando Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se cante sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Yo vi incondicional Como perro a su amo te sigo amando Gamas con fama y camas Tad gama y corazón partido Fono lleno de fanes que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Pin y Netflix voy en tren En tono 15 estoy siendo neto, baby Pinera rara rara vez Te vi ventando con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se cante sonriendo Quiero verte feliz Goin, goin, goin I don't know whereby I'm goin, goin, goin When I know that I'm going,快 Oh You hear me Calling Calling I don't know this often Nauseous Nauseous All these pills on my face Cautious Cautious With my heartbeat Cautious Yeah Swear I don't know this often Don't take my love And leave me in a coffin I don't know this often Love incondicional Como perro a su amor te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ando y sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mi Love incondicional Como perro a su amor te sigo amando Esto Quiero He Te besé, sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se canta y sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo vi incondicional Como perro a su amo te sigo amando Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se canta y sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo vi incondicional Como perro a su amo te sigo amando Camas con fama y camas Tad gama y corazón partido Fono lleno de fanes que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Ping me, me flipo y entro Entro en oficina estoy diciendo Neto, baby Te vi ventando con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé Sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se canta y sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo vi incondicional Como perro a su amo te sigo amando Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se canta y sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo vi incondicional Como perro a su amo te sigo amando Lo que andaba a su amo te sigo amando Y esa felicidad Que se canta y sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo vi incondicional Lo vi incondicional Como perro a su amo te sigo amando Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se canta y sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo vi incondicional Lo vi incondicional Como perro a su amo te sigo amando Como perro a su amo te sigo amando Camas con fama y camas Tad gama y corazón partido Fono lleno de fanes que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Ping y Netflix voy en tren En tono 15 estoy diciendo neto baby Nera rara ve Te vi ventando con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se canta y sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo vi incondicional Como perro a su amo te sigo amando Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se canta y sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo vi incondicional Como perro a su amo te sigo amando Nera rara ve Te vi ventando con aquel No lo sé No me voy a meter No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se canta y sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo vi incondicional Como perro a su amo te sigo amando Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se canta y sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo vi incondicional Como perro a su amo te sigo amando Cama con fama y cama Esta gama y corazón partido Fono lleno de fanes que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Pin y Netflix voy en tren En tono 15 estoy diciendo neto baby Nera rara ve Te vi ventando con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se canta y sonriendo Quiero verte feliz